Una distracción al volante por contestar su teléfono celular hizo que el operador de un tráiler perdiera el control y volcara en un barranco de al menos 50 metros ayer por la mañana en la carretera Laredo a la altura del kilómetro 66 en el municipio de Ciénaga de Flores. El accidente fue registrado a las 9.30 horas y dos mujeres que viajaban en la cabina del tráiler resultaron con heridas de consideración, en tanto el conductor resultó leso y fue detenido por las autoridades. Francisco Javier Tamés Olivares de 40 años de edad, con domicilio en las calles de Colima de La Perla, en el sitio de Vito Juárez, Nuevo León, es la persona que manejaba la pesada unidad perteneciente a la empresa Transportes Águila de Oro. Colima de La Perla, en el sitio de Vito Juárez, Nuevo León, es la persona que manejaba la pesada unidad de las calles de Vito Juárez, Nuevo León, es la persona que manejaba la pesada unidad de la de los cer födera unidad de las calles havenosuesto, elelo que